Si caminas y no llegas, igual sabés que yo te espero Y si volvés a despertar, vas a tener al sol de nuevo El rebaño en el que estás, cría de lobo se está haciendo Pero te amo y siempre más, y aunque no esté, no tengas miedo Acaricias la soledad, te llevas mal con vos de nuevo Afuera llueve y sin mojar, igual sabés la ley del juego Y lo que van a acumular, te quemará y como con fuego Pero te amo siempre más, y aunque no esté, no tengas miedo Manos desesperadas, llenas de deseos Bosques grises como este cielo, trozos de una vida tirados al suelo Si caminas y no llegas, igual sabés que yo te espero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video